El tenis español está de enhorabuena porque la tarde-noche de este domingo, Carlos Alcaraz, pues se ha convertido en ganador de su primer título ATP. Un triunfo que es histórico para el tenis español porque desde Rafa Nadal no tenemos un ganador tan joven de un título ATP. Vamos a repasar lo que ha sido una semana absolutamente de locos para el murciano. Venga, cabecera y empezamos. Hablamos de triunfo histórico porque aunque intuíamos que Carlos Alcaraz iba a ser un gran jugador, evidentemente, pero quizás no pensábamos que iba a ganar su primer título tan pronto, sobre todo porque es que tiene apenas 18 años y dos meses y 20 días, Magic. Increíble, ¿eh? La verdad, José, que la evolución de Alcaraz este año es digna de admirar, incluso con los rankings congelados, con todas las dificultades, con la pandemia, las cuarentenas que tuvo que hacer en Australia. El tío ha escalado en el ranking desde el 151, si no recuerdo mal. Estaba abordando el top 150 a principio de temporada y ahora está prácticamente entre los 50 mejores. De hecho, probablemente cuando acabe el año en la race estarás casi seguro entre los 50 mejores. Hay muchas cosas, ¿no? De esa evolución a destacar. Vamos a hablar un poquito de ellas hoy, pero es un día para celebrar, creo, porque es un poco la confirmación o una victoria consagratoria de un tipo del que ya sabemos que tiene un potencial tremendo que cada vez utiliza más y mejor. Bueno, ha terminado apenas hace unos minutos la rueda de prensa, que tú has estado. Tú has estado toda la semana ahí acreditado en UMAG. Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado, lo que él ha dicho en rueda de prensa, qué más ha destacado acerca de este título de esta semana, que sus primeras impresiones? Tú que has estado ahí, cuéntanos un poquito qué ha dicho. Dos cosas. Bueno, sobre todo en esta rueda de prensa, porque a la hora de hablar un poco de su mentalidad ganadora, del temple que ha demostrado en una final, le decía cómo es posible que un jugador 17 años menos era su oponente y se haya comportado como el verdadero veterano en una final, en su primera final ATP. Y él ha destacado, y creo que se debe mencionar, la figura de Isabel Balaguer, que lo he buscado ahora y si no me equivoco, que me corrijan o si no es así, Isabel Balaguer es psicóloga y ha hecho mucho trabajo mental y mucho hincapié en el aspecto mental, en cómo plantear los partidos, en aprender de las malas situaciones y al caer en la rueda de prensa, ha dicho yo le debo mucho y realmente no estaría aquí sin esta persona, sin Isabel Balaguer con la que he hecho un trabajo, pues que me ha llevado a estar hasta aquí. Y le he preguntado también un tema importante que es eso, esos momentos malos, esos momentos difíciles, la cuarentena en Australia, parecía que el año no empezaba bien. Y él ha dicho, es que yo soy una persona que a mí me gusta mirar lo positivo, porque sé que cuando salen las cosas mal, sé que vendrán buenos momentos. Y yo no miro a largo plazo, yo me quedo con la parte buena de las cosas, incluso cuando no son tan buenas. Y él ha dicho, sin todos esos momentos difíciles, sin la cuarentena en Australia, sin las derrotas en primera ronda que he sufrido este año, yo no estaría aquí. Y me han hecho ser parte de la evolución, ¿no? Y hablando en el aspecto mental, que yo creo que es lo más importante y lo más a destacar, José, de esta semana, que Alcaraz se ha mostrado como un veterano contra rivales como Krasinovic, como Gasquez, que tiene muchísima experiencia en estos torneos. Así, digamos que ahora que llegan las buenas, es importante valorar las malas, ¿no? Y esas experiencias que, según él, le han hecho ser el jugador que es ahora, sobre todo a nivel mental, que es algo que él destaca siempre. Y le da gusto ver a un tipo que, a pesar de su juventud, muestra tanta templanza y muestra tanta serenidad a la hora de tratar con los medios. Igual, lo que trata en la pista es lo que vemos en la rueda de prensa. Yo creo que hay que destacarlo y hay que ponerlo en valor. Y es que, fíjate, los rivales que ha derrotado esta semana, que no son precisamente malos, ¿eh? Estamos hablando de Lucas Puil, de Andrinho Martin, de Filipe Krasinovic, que viene haciendo una temporada magnífica. Albert Ramos, que sabemos ya del buen hacer del español en Tierra Batida. Y la final, Gasquez, como tú has dicho, 17 años mayor que él. Y hoy la final es que no ha habido historia. O sea, desde el primer juego, segundo juego, prácticamente se ha mostrado bastante superior al francés. Casi parecía que era el veterano, no al revés, como tú has dicho. Y para poner un poquito en valor lo que acaba de conseguir Carlos Alcaraz con este título, lo hace, como he dicho antes, con 18 años, 2 meses, 20 días. Rafa Nadal, que siempre hay ciertas comparaciones con él, evidentemente, como puede ser de otra forma, pero para poner un poquito en contexto, no queremos comparar de ninguna manera. Simplemente poner un poquito en contexto lo que ha logrado el murciano. Nadal ganó su primer título solamente siendo 8 días más joven que Alcaraz. Alcaraz es más joven, ha ganado el título más joven, antes que Esverev, que Esisipas, Aliasin, que todavía no ha ganado ningún título. Que Jokovic, que, en fin, muchos jugadores que en este siglo han sido grandes jugadores. O sea, hay que poner un poquito en contexto que no es fácil ganar un título, por mucho que sea un 250 como más. Como decimos, antes de llegar a este torneo, incluso con las molestias que ha tenido en el brazo, porque se lo ha visto con un vendaje que hay que confirmar, que es simplemente una sobrecarga en el bíceps, que no es nada, que se ha hablado de un tatuaje, que lo ha hecho además con molestias magiques. O sea, increíble lo que ha logrado. Sí, y además, ya te digo, mostrando sobre todo esa serenidad y esa sensación de que cuando Alcaraz ponía una marchita más, era superior a sus rivales. Yo creo que eso es algo que transmite su tenis, que te hace una idea del potencial que tiene Carlos, porque es un jugador que tiene casi todos los golpes. Es que una cosa que yo destacaría esta semana, que él ha mencionado y que él comentó después del partido de cuarto, es que quiere ser él quien dicte lo que pasa en el partido, quiere ser él el jugador agresivo siempre, quiere llevar el control de los puntos, pero que está aprendiendo también a cuándo atacar en la primera oportunidad o cuándo esperar un poquito más, ¿no? A atacar cuando construir el punto para ganar. Yo creo que esa agresividad controlada, una vez la tenga dominada y sea más regular en todos los partidos prácticamente, ahí hay madera de top 20, de top 10 seguro en el futuro, y es importante mencionarlo en cuanto a lo que comentaba del físico. Una pequeña sobrecarga, simplemente él comentó que venía tocado, pero que no era nada grave. De hecho, ha confirmado que jugará la semana que viene en Kids Buckel, en rueda de prensa. O sea, que ya te digo, yo creo que él tiene muy claro a nivel mental qué hacer, cómo comportarse, cómo mejorar. Sobre todo en semifinales se demostró que dio un paso adelante con respecto a las semifinales de Marbella, en la que él dijo que era un crío, que no sabía cómo gestionar esa experiencia y contra Albert Ramos, que es un jugador que siempre te mete una pelota más, lo dominó. Y luego a nivel tenístico, esa capacidad que tiene para sacar el golpe ganador, para generar mucha velocidad con poco esfuerzo, una vez la controle, y en eso está. Tenemos a un jugador para dominar y para décadas. Tú hablabas de esa iniciativa que él quiere tomar en los puntos. Yo creo que está muy bien tutelado por un jugador. Bueno, para mí todavía sigue siendo jugador, porque es que, madre mía, qué gran jugador fue Juan Carlos Ferrero. Lo lleva perfectamente bien. Yo creo que darle muchísimo mérito también a él, porque le está llevando la carrera excepcionalmente bien, ya no solo por cómo está gestionando a nivel mental el grupo de trabajo que ha creado alrededor de Carlos, que es fenomenal, sino por lo que tú has dicho, que teniendo en cuenta las virtudes que tiene Carlos Alcaraz, que son muchas, curiosamente, más propias de, por ejemplo, la pista dura, su primer título viene en tierra y sus mejores actuaciones está siendo esta temporada en tierra, que es curioso, ¿no? Pero viene en gran parte por ese tenis ofensivo, tenis de ataque que tiene, que lo tiene muy bueno, con esa derecha tan buena. Y hay que darle también mérito, sobre todo Maggi, también a Juan Carlos, porque le está sabiendo guiar y llevar la carrera para llevar su tenis al máximo con las virtudes que tiene Carlos, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo creo que no hay mejor guía en este camino para un jugador español en el que se han tenido muchas expectativas desde el principio. Yo creo que Juan Carlos Ferrero es una persona que sabe cómo pulir todas esas expectativas, sabe cómo tratar todo lo que llega, todo el input que llega desde fuera, que yo creo que es lo más importante. No tú dejas Alcaraz en rueda de prensa y tú lo ves totalmente centrado, totalmente calculando lo que dice, sin ninguna saída de tono, agradecido siempre a los que están alrededor suyo. Yo creo que al final eso es un trabajo en equipo y tiene un equipo, como tú has mencionado, todo el equipo que se ha montado a través de Alcaraz ha insistido mucho en ir poco a poco, construir su propio camino, que es muy importante, no evitar darle mucha bomba a las declaraciones y a las comparaciones y demás. Siempre lo hizo Alcaraz, yo estoy centrado en disfrutar, en ir poco a poco alcanzando mis propias metas, en construir mi propio camino y cuando todo encaja a nivel mental, es cuestión de tiempo que a nivel tenístico todo el tenis fluya. Y hoy, esta semana ha fluido en UMAG, hemos visto un Alcaraz ganador con un gran tenis y lo mejor, José, es que yo creo que Alcaraz tiene un techo grande, es que todavía le vemos margen de mejora, es que tiene margen para mejorar, eso es lo mejor. Claro, que esa es la parte mejor de todo esto, es que solamente tiene 18 años hoy, ahí lo vemos, que casi ni se lo creía cuando ya cerró la victoria, se hundía la cara y en la toalla, en plan, madre mía, que es que, ten en cuenta, con 18 años, que es que tiene apenas 18 años, ¿dónde estabais vosotros cuando tenía 18 años? Pues él está construyendo su camino para hacer historia. Y como decimos aquí en la descripción, o sea, grandes motivos va a tener el tenis español Magic para seguir creyendo de verdad que hay un relevo, que hay un gran jugador en ciernes como es en Carlos Alcaraz y que, como tú has dicho, para la próxima década, y esperemos que incluso más, podamos seguir teniendo grandes domingos de gloria con la dupla hecha de Juan Carlos Ferrero-Carlos Alcaraz. La verdad que suena muy bien, ¿eh, José? Lo de los grandes domingos de gloria. Y estoy seguro que Alcaraz nos va a traer unos poquitos, como tú dices, como hemos comentado, bien acompañado por Juan Carlos Ferrero y que este vídeo sea el primero de muchos, ¿no? Que hagamos sobre Alcaraz, sobre los éxitos de Alcaraz, porque además es un chico que, ya te digo, muy humilde, muy educado, siempre con la prensa, muy respetuoso. Así que se lo merece, se lo merece. Y a disfrutar. El trofeo pesaba lo suyo, ¿eh? Estaba en rueda de prensa con el trofeo, pesaba lo suyo. Este sí, pesa lo suyo. Hoy a disfrutar, pero mañana viajo, tengo otro torneo, así que siempre con tranquilidad. Pero bueno, se lo merece, Carlitos. Pues nada, chicos, dejadnos aquí en comentarios qué pensáis de este título, de este pedazo de día histórico, el tercer jugador más joven en este siglo en ganar un título ATP, que se dice pronto. A ver qué pensáis de Carlos Alcaraz y de su gran momento. Y nosotros nos veremos en más vídeos aquí en el canal Magic. Un saludito. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo. Chao.